¡Poder del pedal! Espera, le diría a mamá que tardaremos un rato. ¡Oh, hola! ¿Se están divirtiendo? Sí, seguro. Por montones. ¿Y se quedarán más tiempo? Ajá. De acuerdo. Hablamos más tarde. Papá, ¿puedo ser un superhéroe? Aunque no sepa montar en bicicleta. Ah, claro. Pero escucha, ¿qué tal si lo intentamos de nuevo? Una vez más. Bien, supongo. ¡Vamos! Siempre serás mi superhéroe. ¡Aumento de poderes! ¡Ah! ¡Súperpoderes! ¡Sí! ¡Poder del pedal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Konsumi! Mantén la calma. Estoy detrás de ti. Está bien, papá. ¡Papá, ayúdame! ¡Te salvaré! Papá, ¿te aplasté mucho? No, estoy bien. Me caí. No puedo. No más superpoderes. ¿Qué? Oye, todos se caen. Es como te levantas. Es la clave. Pero no puedo. ¡Konsumi! Hasta yo se montaré en bicicleta y soy el tipo más torpe que hay. Eres gracioso. Bien. ¿Lista para intentarlo? ¡Choca esos cinco, equipo, Kongsuni! ¡Sí! ¡Choca esos cinco! Creo que puedo hacerlo. ¡Claro que puedes! ¡Adelante! Papi, ¿sigues sosteniendo mi espalda? Estoy aquí. ¡Lo haces genial! ¡Eso es! ¡Poder del pedal! ¡La chica más rápida del planeta! ¡Lo hice! ¡Estoy volando! ¡Buena esa! ¡Nada puede detenerte ahora! ¿Sabes qué? ¡Esta es la mejor bicicleta de todo el mundo! ¿Ves? Creo que la voy a decorar después. ¡Con brillo! ¡Lo hizo! ¡Miren eso! ¡¿Quién es la número uno?! ¡Esa es mi hija! ¡Vamos, cariño! Crecen muy rápido. ¡Mamá! ¡Adivina! ¡Yo sé montar en bicicleta! ¡Eso es genial! ¡Hay que celebrar! ¡Vamos, Chloe! ¡No hemos terminado de comer! ¡Papá! ¡Me llevas a montar en bicicleta otra vez! ¡Podríamos irnos ahora! ¡Comí toda mi cena y aún hay tiempo antes de dormir! Lo siento, tesoro, pero no esta noche. ¿Qué tal mañana? Estoy muy orgulloso de cómo te fue hoy. ¿Me prometes que me llevarás a montar de nuevo mañana? Lo prometo. Asegúrate de descansar. Bueno... Cariño, va a llover. Mejor lleva un paraguas. ¡Gracias, querida! ¡Lo haré! ¡Ya sé! ¿Y si la próxima vez haces un video montando mi bicicleta? Me parece una gran idea. ¡Abajo! ¡Comiste tanto como tu hermana mayor! Mamá, ¿puedo montar en bicicleta si está lloviendo? ¿Y si uso mis botas de lluvia y mi impermeable? Primero debes dormir un poco. ¡Adiós, superchicas! ¡Hermanita divertida! ¿Puedo quedarme despierta hasta que papá llegue a casa? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Me voy! Ven, cariño. Te tengo un regalo. Por aprender a montar. ¿Qué es? ¡Tadá! ¡Mamá! ¡Qué bonito! Uno para cada una. Dime cuál quieres. ¿Rosado o azul? Las grandes eligen primero. ¡Este! ¡Ah! ¡No! ¡Mamá me dejó elegir primero y elegí este! Kongsuni, Chloe lo quiere. Deja que ella tenga el rosado. No es justo porque ella siempre consigue todo. No es así. ¿Y qué hay del azul? Te quedaría mucho mejor. Mira. ¡Oh! ¡Guau! ¡Hija! ¡Ese color te queda perfecto! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Mira! Oye, tienes razón. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ya te di el que querías! ¡Sólo quieres este porque es mío! ¡No, Chloe! ¡Es mío! Consuní. Chloe solo quiere parecerse más a ti. ¿Por qué no se lo prestas por un corto tiempo? ¡Pero mamá! Sé que es duro. Debes tener paciencia. Ella es menor que tú. Listo. ¿Mejor? ¡Ja! Seyo, ¿tienes una hermana menor? No. Solo soy yo. Tienes suerte. Es más difícil de lo que parece. Siempre tienes que pensar en lo que es mejor para ellas. ¿Sabes qué más? Siempre quieren tus cosas y lloran hasta conseguirlas. Chloe es una niña genial. Puede hacer muchas cosas. Déjame pensar. ¡Oh, sí! Creo que tienes razón. Ella hace ruidos extraños. Una vez la escuché maullar. Como un gato. ¿Te acuerdas ello? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue divertido! Sí. Una vez uso las papas de mi papá. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy gracioso! ¡Recuerda ese día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento. Fue culpa mía. Cariño, vamos. Tomemos yogur. Ideemos un plan de reconstrucción del castillo mientras comemos algo. ¿Bueno? En realidad no es tan malo. Afuera lo viejo, adentro lo nuevo, ¿no? Pero me gustaba como era. Era realmente increíble. Lo sé. ¿Me ayudas después del refrigerio? ¡Mami! ¡No encuentro mi yogur por ningún lado! Está en la sala. Lo dejé en la mesa para ti. ¡Mami! ¡No encuentro mi yogur por ningún lado! Está en la sala. Lo dejé en la mesa para ti. ¡No! ¡Uno es para mí! ¡Mamá lo dijo! ¡Oh! ¡Oh, cielos! Eso no es bueno. Descuida, te traeré otro. ¡Ya no hay más! ¡Es el único que quería comer! ¡Ja! ¡No es justo! Oh, cariño. Sabes que no lo hizo a propósito. Ya es hora de dormir. ¿Qué tal un chocolate caliente? ¡Ja! ¡No, gracias! ¡Sólo quería yogur! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Suenas un poco triste! ¿Por qué estás así, amiga? ¡Hm! ¡Chloe siempre me quita lo que quiero todo el tiempo! ¡Ah! Es duro. ¡Lo que necesitas es música! ¡Con su ni enojado está! ¡Y también muy triste! ¡Vamos, chica! ¡Levántate! ¡No te dejes deprimir! ¡Oigan todo el mundo! ¡Las manos arriba! ¿Ah? ¡Las manos arriba! ¿Ah? ¿Nada? A veces mi hermanita Chloe me hace enojar Si ella pudiera entender Se sentiría muy mal Obtiene lo que quiere ¿Y qué hay de mí? A veces creo que injusto es ¿Y qué puedo hacer? Mami dice que debo ser La hermana mayor Con su ni ayuda A tu hermanita Chloe Es lo que hace la mayor Cuando la necesitan Pronto entenderé Cómo llevarme mejor Con ella Y paciente también Seré con Chloe Parece que se avecina una tormenta Sí, solo me daré un baño ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás ahí? ¿Qué fue ese ruido? ¿Hola? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, Chloe ¡Descuida! Solo es viento afuera ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Seiya! ¿Puedes hacer algo? ¡Seiya! Ven conmigo a ver a Chloe para no tener que ir sola en la oscuridad. ¡No te acerques! ¡Vete! ¡Sal de aquí! ¿Estoy asustado? ¡Soy pequeño y rozado! El paseo mágico ¡Ah! 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 ¡Mamá! Señor Fluffy, ¿es usted? No, solo soy yo. ¿Me veo diferente? Ah, sí. Tu sombra te hacía ver grande. ¿Ah? Vamos a buscarla. Podría estar asustada. Sí, pero está oscuro. Y su cuarto está muy lejos. ¿Cómo llegaremos hasta allá? Encontraremos la manera. ¡Ella nos necesita! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Zeyo! ¡Haz algo de magia! ¡Como un túnel de hamster o algo así! ¡Listo! ¡Ah! 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 ¿Qué te parece? ¡Tu propio auto! ¡Y en tu color favorito! ¡Ah! 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 No abre! ¡Tal vez se rompió! ¡Jala la manija! ¡Ah! 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 ¡No funciona! ¡Es muy extraño! ¡Veamos! ¡Licencia, por favor! No da risa. Lo siento mucho. No sé qué pasa. No ha sucedido antes. Seiya, me gusta mucho el auto. Pero tal vez tengas algo más. Tienes razón. Vamos al plan B. ¡Ya! ¡Ya! ¡Guau! ¡Ah! ¡Dale un vistazo! ¡Todos a bordo! ¡Ah! Bien. ¡Aquí va! ¡Ah! 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 Bien. No importa. ¿Y ahora qué? ¿Alguna idea? ¡Ah! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! ¡Ah! Bien. ¿Crees que puedes ponerle ruedas mágicas? ¡Sí! ¡Lo sabes! ¡Mi especialidad es hacer que las cosas se muevan! ¡Oh! ¡Es perfecto! ¡Gracias! Siempre al volar, los dos nos divertimos ¡Ya! En la noche, estrellas hay Hay que empestar, no hay que temer Y vueltas dan, todas las ruedas ¡Haz algo en la tienda voladora! ¡Bien, Kongsuni! ¡Bien, Seiya! ¡Te alegrame, amigo Ser! ¡Siempre hay mucha diversión! ¡Vamos ya a aplaudir! ¡Choca esos cinco, sí! En la noche, contamos las estrellas ¡Y cruzamos todo el cielo! ¿Qué estrellas hay? Un por contar, no hay temor Solo valor ¡Haz algo en la tienda voladora! ¡Bien, Kongsuni! ¡Bien, Seiya! ¡Te alegrame, amigo Ser! ¡Siempre hay mucha diversión! ¡Vamos ya a aplaudir! ¡Choca esos cinco!